Por favor ¡Ay, hija! Ya llegó el pinche pelón ese ¡Manos en alto! ¡Ay! ¿Y este güey? ¡Ah, cabrón! Tengo un chico de hambre, me lo voy a comer Lo voy a hacer Taco vaquero Salir mal, lo voy a dejar A ver, al infinito Y más allá Tenemos que ir hablando ¡Mathafucker! ¡Mathafucker! ¡Fucker! ¡Estamos listos! ¿Yo empecé una novela? ¡Yo pide! ¡Ahora sí! ¡Pinche pelón! ¡Pinche dientes de hojalata! ¡Pinche cara de mi verga! ¡Pinche cabeza bombilla! ¡Qué pedo! ¡No lo haga, compa! ¡Soy el commander! ¡No mames, creo que está rojo! ¡Chúpame el pene de plástico! ¡Pinche facundo! ¡Pinche facundo! ¡Facundo! ¡A tu mamá le apestan las nalgas! ¡Hola! ¡Yo soy Chofi! ¡Seré tu amigo hasta aquí! ¡Aquí tal! ¡Aquí tal! ¡Qué haremos, papilla! ¡Qué está pasando! ¡Somos los chicos caca! ¡Qué hacemos a la gente caca! ¡Aquí tal! ¡Qué tal! ¡Soy el marciano! ¡Matemos al pelón! ¡Matemos al pelón! ¡Te agarro la cholla! ¡Te agarro la pata! ¡Te agarro la pata! ¡Yo te he dado el pito si quieres! ¡Los juguetes te vamos a poner una putiza! ¡Más infinito! ¡Podrás correr pero no esconder!